¡Suscríbete! 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 ¡Si te regalas el Carmen! ¡Vuelve a regalarte en ti! Queremos que Dios en vida Queremos que estés aquí No ven en la guerra No ven de la paz ¡Venga sus palmas arriba! Ay, no, 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 no me lo callo Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime lluna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de fe? Hijo de la luna Toda la noche sin dormir Me vengo fumando y sin parar de reír ¡Ega arriba fuerte! Hoy no me puedo Hoy no me puedo Levantar Un espejo de cristal Y mírase, y mírase Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Maquíllate, maquíllate Un espejo de cristal Y mírase, y mírase Viene de noche antaño como de año en año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balance de lo bueno y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque paradas subas hay algunos nuevos A los que ya no están le echaremos de pie Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte ¡Sombra aquí! ¡Sombra aquí! ¡Sombra aquí! ¡Gracias por ver el video!